Vamos a seguir hablando de este tema y vamos a tratar de meternos de alguna manera también en lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires que como les contábamos ayer, tiene un proyecto de reforma judicial. ¿Qué tal? Encantada. ¿Cómo le va, diputada? ¿Cómo está? Marisela Echicoín es diputada de la provincia de Buenos Aires, por la provincia de Buenos Aires. Bueno, a propósito de esto que veníamos hablando, la cuestión de la justicia, y justamente ayer la gobernadora hacía una presentación de una reforma judicial en profundidad. ¿Cómo vieron ustedes esta presentación y qué creen que puede pasar, sobre todo en el debate legislativo, donde estará la política de por medio? Sí, creo que primero ponerlo en un contexto, los bonaerenses tienen la misma percepción que quizás fue hoy expresada en tribunales sobre, no creen en que efectivamente haya una justicia justa, para decirlo. La gobernadora ha planteado dos años de reforma que van primero hacia aquellas modificaciones que pueden ser más en un marco legal, normativo, y otras que tienen que ver con los operadores mismos del sistema, fiscales, jueces. En primera instancia, nosotros ya tenemos en debate, incluso en comisión, los proyectos de mapa judicial y de enjuiciamiento. ¿Qué es lo importante que tiene esto? Primero que el mapa judicial nos va a permitir saber qué juzgados están efectivamente trabajando, qué cantidad de causas tienen, qué tiempos les lleva para poder así tomar decisiones. Y primero también, esto va a tener una aplicación web donde la ciudadanía va a poder ver. Digamos, en esa aplicación web, lo que la ciudadanía va a poder ver es exactamente lo mismo que está pudiendo ver hoy la autoridad máxima en materia judicial en la provincia de Buenos Aires. Digamos, saber qué es lo que está pasando con la justicia y qué lo está pasando con cada causa, en particular si es una que le interesa. No te creas que recién operando bien este mapa judicial vamos a todos a ver bien efectivamente cómo está funcionando. Esto es un gran avance, donde van a estar sentadas todas las partes del propio proceso interactuando. Así que esto es muy valioso. Y este punto también tiene que ser aprobado por la legislatura bonaerense. Todo. Es decir, que más allá de que se haya llevado adelante el trabajo para tener los datos, para armar ese mapa judicial, que se pueda hacer efectivo y estar online, depende de una autorización o de una aprobación de la legislatura. Exacto. De hecho, hoy hubo plenario de comisión en legislación general y asuntos constitucionales, donde fue el representante del Ministerio de Justicia a explicar estos dos proyectos que hoy están. Y el otro tema importante que es el de jury. El de jury vamos a un proceso mucho más controlado, con plazos mucho más cortos, donde efectivamente aquellos que no hayan cumplido con su deber van a poder ser sancionados. Que hoy en la provincia de Buenos Aires era una excepción. Recién cuando llegó la gobernadora hay más de 20 casos en procesos en análisis. Y en los últimos 12 años, bueno, el promedio venía muy bajo. La escuchábamos a la gobernadora en la conferencia de prensa cuando hizo el anuncio de este paquete de leyes con tres ejes centrales. Explicar muchos de los puntos que ya había presentado en lo que fue la apertura de las sesiones legislativas y contar que este trabajo se hizo de manera conjunta. Y esto también es interesante. Que estuvo la Corte Suprema, la Procuración, abogados, magistrados, pero también referentes de distintos partidos. ¿Cuál es hacia adentro la lectura y la recepción por parte de los otros partidos de la oposición, en este caso en la provincia, para estas leyes? Sí, lo principal es que las mayorías de estas leyes, que son los grandes marcos, fueron trabajadas durante más de un año. O sea, quiere decir que los consensos y los disensos se procesaron y se llegaron al mejor texto posible que vamos a tener ahora los legisladores. En principio hay buena voluntad, entendemos todos que hay reformas necesarias. Por ejemplo, decís lo que presentó ayer, la importancia del rol de la víctima en el proceso penal. Carolina Píparo siempre dice, no solo tenemos lágrimas para aportar, ¿no? No aporta uno desde el dolor, sino el poder decir, si ante un juicio abreviado o ante la posibilidad de salida, que efectivamente la víctima pueda expresarse y no vuelva a ser doblemente víctima, como recién relataban con el caso con Bañato. Claro. En ese punto es bueno que traigas la historia de Carolina Píparo y Dula, de tantísimas otras víctimas, algunas de las cuales estaban acompañando a la gobernadora en la conferencia de prensa. Sobre todo porque pensar que la gente que es víctima habla desde el dolor es natural. Digo, es natural que alguien que tiene una pérdida importante o que sufrió algún delito de importancia, como es, por ejemplo, la vida de un familiar, la pérdida de la vida de un familiar, hable desde el dolor. Lo que no quita que desde allí pueda tener este aporte para que la justicia pueda avanzar en la investigación. ¿Qué es lo que podría llegar a suceder como para que nos entienda el público que nos está viendo respecto de esta cuestión puntual? Si se aprueba este paquete de leyes concretamente con respecto al tema de las víctimas. Sí, la manera más simple de decirla, porque el proceso tiene varias instancias, es decir que van a poder tener su voz en cada parte. Me parece que eso es lo que la ciudadanía tiene que poder tener como mensaje. Va a ser escuchado. Hay otro punto y otro eje que también a veces uno lo pierde de vista cuando no está en el día a día de la justicia, en este caso en la provincia de Buenos Aires. El abogador hablaba de siete instancias de apelación que tiene hoy una persona que está siendo investigada, que es condenada, procesada, etc., en la provincia de Buenos Aires. Uno tiene una condena y a partir de ahí hay siete posibilidades de conseguir que esa condena no sea efectiva. ¿Por qué es así? O sea, ¿cómo se llegó hasta esa instancia? ¿Cómo fue la génesis para llegar hasta ahí? Muchas veces las leyes que tenemos hoy forman parte de los parches o de ante determinados reclamos sociales, justos, valederos, en vez de tomar el problema y las riendas y efectivamente hacer una reforma que marque todo, hemos tenido pequeños baches que terminamos hoy como estamos. Y además lo importante, además de esto, que es la otra parte, que es el tema de los operadores, los jueces son electos de una determinada manera. ¿Cómo llega un juez? ¿Cómo emite justicia? También eso lo estamos abordando. Aquellos que vayan a rendir exámenes van a ser filmados. La idea es que haya por orden de mérito, que quizás no tengan que concursar en base a tal juzgado de tal distrito, sino en base a su expertise. Esto es lo que nosotros vamos, la gobernadora nos ha propuesto a los legisladores para discutir en este tiempo. Claro. Sabemos que participaron, como decíamos en la Corte Suprema, la Procuración, magistrados, colegio de abogados. ¿Qué han escuchado ustedes desde la justicia propiamente dicha, desde adentro, si han tenido oportunidad de dialogar con ellos? ¿Qué dicen los jueces, los fiscales sobre esta reforma? Sí, nosotros estamos en una primera instancia abiertos en las comisiones a escuchar. Nosotros, el Ministerio de Justicia, como articulador de la reforma, nos ha escuchado a nosotros, digamos, como ha escuchado a otros. Y creo que esto es el consenso y la mejor letra posible que se llegó. Y es una buena letra. Los bonaerenses van a ver que quizás no mañana, pero a poco de andar la reforma lo van a ver concreto en sus vidas. No puedo dejar de preguntarle por una legislatura que, con las asunciones del pasado mes de diciembre, se ha transformado en una legislatura que tiene algunos cuantos personajes públicos que se han hecho conocidos por diferentes circunstancias. Recién mencionaba a Carolina Píparo, pero también tiene un personaje como Marcos Di Palma, como legislador. ¿Cómo van llevando este formato? Digo, porque muchos de ellos eran completamente ajenos a la política. ¿Cómo están conviviendo con esta situación? Creo que es un gran desafío para todos y para ellos también. El trabajo en las comisiones es un trabajo arduo, requiere mucha presencia, mucho compromiso. Recién ahora estamos constituyendo las comisiones y veremos en el transcurso del año, ¿no? Tienen una oportunidad. Marco arrancó un poquito medio mal con alguna frase que nos dedicó a nosotros. Arrancó complicado, sí. Difícil. Bueno, va a tener que empezar a... Esperemos que no se repita. Va a tener que empezar a entender que las formas son otras. Y las cosas que uno piensa y cómo lo dice. Y el contenido también. En esos debates imagino que va a haber mucho calor, como suele haber en la legislatura bonaerense cada vez que se da una sesión. ¿Cómo es la convivencia entre los partidos? Siempre ha sido buena respecto de, por ahí, la comparación con la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores a nivel nacional. Ustedes han tenido una buena convivencia con la oposición. De hecho, han tenido oposición presidiendo la Cámara de Diputados durante un largo periodo en el inicio del gobierno. Sí, nosotros aún hoy somos minorías en la Cámara de Diputados. Así que el consenso y el respeto es una regla básica, y más en democracia. Obviamente que hay momentos que hay debates acalorados, por ahí cuando Unidad Ciudadana se junta con el Partido Obrero, adquiere otro calor. Pero la verdad que son debates que están buenos, que están buenos que se den. Y está bueno que también la gente lo sepa, que pueda mirar y saber en qué estamos. Diputada, muchas gracias por habernos aquí esta noche. Un placer haberlo conocido.